Yon, 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 yon Records Desde el fronterizo, Bolivia, Perú Bolivia, Perú, presenta Lo nuevecito, ya Lo nuevo Y esta canción dice Vamos a dedicarles a todos los infieles Que se va con uno, con otro, con diez, con veinte mujeres, ah Rony, te cuento Estoy seguro que no ha, que hay pocos fieles Pero la mayoría son infieles, yo creo, ah Si o no, gracias al Facebook Todos son infieles, si o no Chilin, chilin Si o no Chilin, chilin Si o no Esta canción, Rony A mí me han engañado A mí me han trancionado A mí también Todos hemos sido trancionados, si o no Esto es Señoras y señores Lo nuevo, nuevo Una primicia musical Para ti Mercenario 1 Esto es Amor Sagrado Y la canción se llama Nuevo, 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 nuevo Ahora si vamos a mansar, chicas Dice A mí me han engañado A mí también Dice A mí me trancionaron A mí me trascinaron Y no quería tanto Yo lo amara, yo lo quería, yo lo quería Pero ya no confiaré Ya no, ya no confiaré Asura y Sonia Y ahora sí todos cantamos Que no existe Asura y Sonia Y no existe Ya no hay jenes Ya no hay jenes Pero hay jenes Eso lo ha cerrado Eso Luego, luego, luego Pase, pase, pase A necesitar ese pasito Ese pasito ¡Ariba, la bola! ¡Eh, eh, eh, los amigos ¡Báñate, baila! ¡Me hace un regalo! ¡Uh, vas, no me quedas a ti! 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 ¡Uh, vas, no te quedas! ¡Hey! ¡A mí me han engañado! ¡A mí también! Por favor, si yo quería tanto, yo lo amaba, porque diría, ay yo no confiaré, ya no más, nunca más, Así una victoria, te bedeckas que no te escupor, si yo no enzugeje réglico, que seré. Así una victoria, tú, quiero... Baila, que baila, que me les gusta, baila, que baila, sol, Un, dos, un pasito por aquí Un, dos, un pasito por allá Un, dos, un pasito por aquí Una más, con jamón, ayúdame Yo no existé 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 Sigan, sigan, sigan bailando Sigan, sigan, sigan gozando Yo soy amor, amor, sagrado Amor, amor, sagrado Amor sagrado Para ti, bonita Baila que baila Cosa que goza Muévete, baila que baila No es otra masa bebé No es otra cosa Más alegre No es otra masa alegre Dale, dale, dale con más noche Eso ¿Cómo? ¿Cómo dicen? Yo no existé Una más, una más, una más Una más, a ver A ver Basura Basura Sobran Mujeres, hombres, basuras Ya no existen Fieles, fieles Y los infieles Sobran, sobran Basura Yo, 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 yo Gracias 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 Se cansaron Se cansaron ¿Y qué es el Sargañán? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Acaso no quieren como decir? ¿Cómo se llama? 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 ¿Hay más repartas, señor? ¿Cómo se llama hermanos? Diferentes lugares, diferentes provincias yo sé que están acá provincia de Omasurios debe estar provincia de Sorata están los Andes los Andes